Jardín Botánico San Francisco de Asís, en reconocimiento a profesores y alumnos del Instituto de los Sagrados Corazones por estos 20 años de dedicación en este proyecto. Comunidad Religiosa y Educativa del Instituto de los Sagrados Corazones, Villa Huidobro, 20 de octubre de 2017. Bueno, muy bien, buenos días. Padre Horacio Sol, que viene en representación del señor Intendente. Bueno, agradecer todo este emotivo acto de seguir la tradición que un día hace 20 años, como decía el guión, estas exalumnas con otro grupo más, junto con la hermana Alicia, han iniciado este lindo proyecto y que se continúa en el colegio. Gracias también a la municipalidad que nos ha donado los arbolitos. Ojalá Dios quiera que no los roben, como todos los años. Entonces, que esto se siga y que sigamos cuidando este Jardín Botánico y más todavía con el nombre de San Francisco de Asís, que era el santo de las criaturas de la naturaleza. Así que bueno, pidámosle a él que sigamos este proyecto, que el colegio pueda seguir este proyecto y también con alegría de poder seguir venir a disfrutar este lindo lugar. Muchísimas gracias, muchas gracias a Charo que sigue con esto. Y bueno, continuar con alegría este lindo realmente proyecto, como dije antes, de lo que se fundó hace 20 años. Muchísimas gracias. Gracias. Hoy 10 de noviembre de 2017, una vez más, como cada año lo hacemos, nos encontramos reunidos en familia desde nuestro Instituto de los Sagrados Corazones para continuar con el proyecto de reforestar, acrecentar y mantener nuestro Jardín Botánico San Francisco de Asís. Desde su inicio hasta la fecha de hoy y de forma ininterrumpida, todos los años se renueva nuestro Jardín Botánico a través de la noble misión que le pertenece a nuestros estudiantes del segundo año, dándole así crecimiento y continuidad a lo que hoy es parte activa del patrimonio cultural de nuestro querido Villa Huidobro. En esta oportunidad nos encontramos en un año especial, ya que estamos festejando el vigésimo aniversario de este espacio verde. 20 años han pasado de aquel octubre de 1997, cuando por iniciativa de algunos integrantes de la familia roseliana de nuestro Instituto, se decidió llevar a cabo la realización de este proyecto que hoy es una realidad. recordamos por ese entonces a la hermana Alicia, la profesora Alicia Darmagro, de quien tuvo la gracia de continuar con su legado, la profesora Ana Bustelo y al grupo de alumnas que cursaban segundo año de aquel 1997 y que hoy algunas de dichas fundadoras están presentes compartiendo junto a nosotros lo que es el fruto del testimonio que quisieron dejar. Bienvenidas, muchas gracias por estar presentes, disfruten de este sencillo pero emotivo momento y que Dios colme de bendiciones este encuentro de todos nosotros. Muchas gracias. Dulce presencia de Dios al cielo abierto, calidez de los niños y sus padres, por este Dios escondido en el color del día, en la claridad de su presencia, en el rumor de la fronda de árboles, que corrijan las risas y los llantos, las alegrías y las esperanzas, y que no nos sirve el trabajo silencioso de la señora Alicia, el contacto con el rumor de las sierras, la madera, los recuerdos, en el trabajo minucioso de aprender nombres, sentencias de la historia y de la vida de los pueblos. ¿Y qué no decir de esa presencia del Santo Padre del Rey? Aprender, aprendiendo a través de las primeras hojas, sabia visible, vida y la eternidad presente, tiempo siempre dado para brindar la adoración silente de un Dios viviente, a quien desde el corazón de Dios y las manos al trabajo, decimos un gracias, Madre Roselo, 20 años, gracias por defender la vida, desde el tierno corazón de María, la Madre que ama siempre, y nos da esta nueva vida. Gracias, Padre nuestro, gracias, evocadores en la fe y el amor, y sobre todo, en la verdad. Gracias, chicos, que siguen con la vida. Ahí está mi árbol, mi fe y mi amorosa esperanza en generaciones nuevas que han de brillar. Gracias, aquí estoy, Hermana Alicia, la Santísima Virgen y San José y San Francisco de Asís los bendiga. 20 años, desde noviembre de 2017. ¡Gracias!